Vestirte para el calor Hay soluciones simples cuando hace calor y hacerte la vida más fácil a la hora de crear tus looks. Comienza adaptando el closet a esta temporada de verano. Tenemos que ser asertivos a la hora de seleccionar las telas que sean suaves, finas, ligeras y livianas. Ahí está la clave. Como el algodón es suave y fresco, es capaz de mantener una temperatura corporal agradable. También el lino es ligero, absorbente y cómodo. Hay que tomar en cuenta que es una tela que suele arrugarse fácilmente. La seda es delicada y suave. Si deseas tener una pieza más elegante, esta es perfecta. Es posible usar todos los colores cuando hace mucho calor. Sin embargo, hay unos consejos que quiero compartirte. Si la pieza es ajustada, selecciona colores claros. Si se trata de colores más oscuros, opta por piezas holgadas. Recuerda adaptar estas piezas a tu estilo personal, integrando accesorios y complementos. Guapa. Es posible lucir elegante, estilizada, arreglada en este clima tropical y de mucho calor.